¡Onda cero! que es el portal de viaje, socio y gastronomía más antiguo de España y la sintonía de Onda Cero en este programa que es más de uno en el 100.0 de su frecuencia modulada hoy es más gastronómica que nunca porque, ¿qué le parece si nos vamos hasta Barcelona en este instante? vamos a hablarles de una compañía que se llama Idilia Foods a lo mejor por Idilia Foods no le suena pero si hablamos de firmas comerciales como por ejemplo Nocilla como por ejemplo Colacao como Palabín, como Key, como Mesura pues a lo mejor le va sonando a usted porque no me diga que no le suena Nocilla o Colacao creo que son productos que han nacido con nosotros y productos que hay que tener en cuenta y hay que reconocer no solamente la calidad de los productos sino las compañías y las personas que hacen que estos productos todavía después de tantos años sigan en el mercado y sigan en nuestra mente de todas formas de eso se trata la comunicación las barcas comerciales estén siempre con nosotros pues Idilia Foods nació hace más de 75 años y para hablarles a ustedes de Idilia ¿qué le parece si les presento a mi amigo Javier Colomina que es el director de comunicación de Idilia de Nocilla vamos para que nos vayamos entendiendo Don Javier ¿cómo está usted? Bienvenido Hola, buenas, encantado de estar con vosotros por favor, seame ¿cuántos años, Javier? la Nocilla sí, pero yo no tantos la Nocilla es la Nocilla es 75 Idilia, más de 75 años una empresa familiar que se ha dedicado a toda la vida a ofrecer productos de alta calidad tanto para el desayuno y merienda pues para toda la familia ¿no? como decía aquel, ¿verdad Javier? pues así es hay gracias a Dios muchas familias que consumen Colacao y no solo los niños toman Colacao y no solo los niños toman Nocilla o sea que efectivamente son productos para toda la familia porque ¿recuerda usted los comienzos? bueno, no lo recuerda por la edad pero nos podría contar ¿y cómo comenzó todo? ¿cómo empezó la compañía? esta compañía que engloba las marcas más queridas y más icónicas de España pues la verdad es que la compañía tiene una historia muy bonita porque es una empresa familiar que fundaron dos cuñados del barrio de Gracia de Barcelona y sigue siendo familiar y conserva muchas de esas esencias al final los fundadores buscaron la fórmula de enriquecer la leche y de darle un mejor sabor y se inventaron la receta de Colacao que hoy fue secreta cuando la inventaron hoy sigue siendo secreta y sigue siendo exactamente la misma receta que el primer día lo único que ha cambiado es que antes la fabricábamos en un pequeño obrador y hoy la fabricamos en un obrador más grande pero pero aparte de eso ha cambiado poco más una empresa que emplea a más de 330 personas o sea es una empresa no es una empresa bueno competimos con empresas muy grandes piensa que con la cabina filla compiten a nivel internacional con multinacionales gigantescas con lo cual nos sentimos muy orgullosos de poder decir que en España somos líderes tanto en el mercado de cacaos como en el mercado de cremas porque tenemos unos productos históricos con recetas fieles a sus orígenes y que gracias a Dios son los preferidos por los españoles o sea que es una receta mágica una receta llena de magia y de ilusión la receta del colacao que por lo menos tres o cuatro personas en el mundo si la conocen ¿no Javier? 6 6 personas ¿la conocen? se sabe exactamente el número 6 personas 6 personas exactamente que que bueno alguien tienen que ser los guardianes de las esencias también para traspasarlo de generación en generación ustedes han hecho un baremo y han llegado a la conclusión de que cada segundo se toman más de 50 vasos de leche con colacao en España así es son números que nos transmiten mucha responsabilidad ¿no? porque hay veces que cuando trabajas en una marca tan querida y tan consumida como como colacao pues te sientes que estás gestionando algo que forma parte un poco de todos los hogares y eso es mucha responsabilidad pero a la vez es muy bonito que es una de las cosas maravillosas de Ibilia Foods que es una empresa 100% familiar de decisión local y que todas las decisiones las tomamos aquí y todos los empleados están aquí y esto es algo muy bonito y desde luego lo que hemos dicho antes la magia y la ilusión ha ido creciendo y creciendo y también ha ido creciendo con la incorporación de otras marcas a la compañía como Nacilla otra marca muy querida y acompañada de las familias en España en los momentos más entrañables de nuestra vida creciendo y creciendo constantemente Javier si estamos de enhorabuena porque Nacilla ha presentado ha lanzado al mercado varias innovaciones recientemente la última Nacilla Cookies and Cream que es la primera crema en España con que incorpora trocitos de galletas crujientes dentro de la crema y que se mantienen crujientes durante todo el tiempo y la verdad es que está teniendo un éxito un poco abrumador en el mercado voy a presentarle Javier a Juan Martínez que es el responsable de gucciberia.com el portal de viajes ocio y gastronomía más antiguo de España Juan que tal como está usted bienvenido buenos días encantado igualmente yo quisiera Javier si nos puede contar un poquito el programa este que tienen ustedes de sostenibilidad social y medioambiental y dile a personas y planeta ¿de qué se compone? Pues básicamente el programa de sostenibilidad de la compañía se basa en lograr una huella de carbón neutra en el año 30 y trabajamos en varios ejes hay algunos que que son vamos a decir yo creo que hoy en día más generalizados pues yo que sé pues tratamos de generar el máximo de energía eléctrica propia con un parque solar de perdón de placas de energía solar que tenemos en la fábrica enorme que pronto nos permitirá generar el 30% de la energía que consumimos también en nuestros ingredientes aplicamos criterios de sostenibilidad y por eso el cacao que utilizamos cuenta con certificados de Rainforest Alliance que es el programa más amplio a nivel mundial de ayuda al cultivo sostenible de cacao pero más allá de estas iniciativas también nuestros productos tienen alguna característica que los hace particularmente sostenibles en el caso de nocilla siempre decimos los envases de nocilla son vasos de cristal que se quedan en las casas al final es que hay que reciclarlo no es que no hay que reciclarlo hay que reusarlo porque lo puedes conservar en casa y eso es lo menos contaminante que existe ni reciclarlo simplemente usarlo como vaso para casa y al final en cuantos hogares hay vasos de cristal de nocilla yo creo que todo el mundo tiene tiene alguno incluso de los decorados también muchos recuerdos vinculados a ellos también creo que tiene usted un compromiso social que se materializa también a través de la Fundación Colacao que nos puede contar de esto pues la Fundación Colacao es un programa que que ha arrancado recientemente porque Ibilia Foods y en particular Colacao siempre ha querido ir más allá de lo que es una comunicación comercial y ha querido con sus marcas y con su actividad pues aportar algo positivo a la sociedad en el origen fue el fomento de la actividad deportiva incorporamos la igualdad de género ya hace muchos años convirtiendo en protagonistas de de nuestros anuncios a mujeres la famosa patinadora que era una campeona además cuando nadie hablaba de deporte femenino y hoy queremos hablar de algo que preocupa a las familias a los padres y madres de España que es el bullying y muchos expertos nos han dicho nos han contado que con la potencia que tiene una marca como Colacao y la cantidad de cosas que nosotros hacemos cada año podemos ayudar a normalizar las conversaciones sobre bullying y aquellos niños que lo están sufriendo no sientan vergüenza por decir que lo están sufriendo y se sientan un poco más empoderados a levantar la mano y a pedir ayuda y en ese sentido huyendo un poco de de iniciativas cortoplacistas se ha querido crear una fundación específica separada del negocio habitual para que nuestro compromiso en la lucha contra el bullying sea muy firme y de largo plazo y de ahí el nacimiento de la fundación Colacao que ha empezado ahora mismo y que entre sus iniciativas cuenta por ejemplo con un programa escolar que estamos empezando a que hemos abierto recientemente las inscripciones dirigido a colegios en el que ya se han apuntado más de 30.000 niños que estamos particularmente ilusionados porque quienes lo han probado nos han dicho que funcionan y lo que busca es dotar a escuelas y familias de herramientas para ayudar a los niños a prevenir el bullying y a luchar contra el bullying Otra cosa que ustedes destacan mucho en sus productos es que no usan el aceite de palma ¿es así? Así es Nocilla eliminó el aceite de palma hace ya 4 o 5 años porque suponía básicamente una mejora en la composición y en los criterios de sostenibilidad nutricionalmente redujimos a la mitad prácticamente los ácidos grasos saturados sustituyendo el aceite de girasol por aceite de palma perdón sustituyendo el aceite de palma por aceite de girasol y a la vez pues lo hacía más sostenible en la medida en la que eliminábamos los factores negativos del monocultivo de palma en determinados orígenes y por otro lado reducíamos la huella de carbono en la medida en la que el transporte de girasol pues es un poco más sostenible que el de palma Hablando un poquito usted nos ha dado unas pinceladitas muy buenas de nocilla cookies cream que se presenta con con un juguete jacito de galleta de cacao pero creo que también se presenta en formato de crema ¿no? sí es una crema untable de color blanco con un sabor a avellanas y a galleta que cuenta en su mezcla con trocitos de galleta al cacao y esto existe en formato crema o sea como una nocilla vamos a por simplificar para el oyente una nocilla riquísima con blanca con trocitos de galleta adentro y existe en crema para untar y también existe en galleta galletas de nocilla rellenas de esta nueva nocilla cookies and cream y la verdad es que de momento el lanzamiento es súper incipiente y y está arrasando de hecho la semana pasada en algunos influencers y tuiteros y demás se quejaban de que no la podían encontrar y demás se generó un cierto revuelo por el lanzamiento pero prometemos que ya estamos sirviendo con normalidad y se empieza a poder encontrar con normalidad en las tiendas ¿y en qué formato se presenta? ¿en 180 gramos? ¿cuarto de kilo? ¿medio kilo? Sí hay un vaso de cristal de 180 gramos y de momento es el que el que hemos lanzado y según vaya el producto pues pues lanzaremos más y además también las galletas se presentan en en un pack de seis galletas ¿no? con sus bandejitas de plástico en un paquete de seis galletas además ustedes el año pasado lanzaron su goma de galletas con nocilla cookies ¿no? disponibles exacto el año pasado lanzamos las primeras nocilla cookies que han sido todo un éxito la verdad es que a ver lo de que las galletas con nocilla a la gente le gustan no es nuevo porque cuántas galletas juntadas con nocilla nos hemos hecho los españoles en los últimos 50 años yo no lo sé contar ¿no? pero todos tampoco hemos sido muy originales en decir bueno vamos a hacer unas galletas con nocilla pero pero bueno presentaba una cierta complejidad técnica porque hay que conseguir cocer la galleta con la nocilla adentro que la nocilla se quede igual y encima hacerlo sin aceite de palma porque era nuestro compromiso o sea que que ha sido la receta tiene mucho mérito la idea no tanto ¿vale? pero el consumidor nos lo está valorando muchísimo porque la verdad es que es un producto que está funcionando súper bien yo siempre pensé que la nocilla pues eran todas iguales y luego viendo me dio una sorpresa porque hay una cantidad de nocillas nocilla original nocilla chocote leche nocilla leche y avellanas nocilla nobel nocilla 0% azúcares que yo no lo sabía que existía ¿y qué nos puede contar de toda esta gama? bueno al final la nocilla preferida de la gente no es una en concreto ¿no? cada uno tiene su nocilla parece que la de chocolate de toda la vida es la la que funciona más pero no es así la nocilla chocolate que es la de dos colores triunfa muchísimo en España y hemos ido un poco más allá porque había consumidores que nos decían oye sí me gusta y ya sé que la nocilla es para un consumo ocasional pero si me podéis hacer una con menos grasa pues mejor por eso cambiamos la palma pero si nos puede hacer una sin azúcar pues mejor y tenemos la de 0% azúcares añadidos que al llevar aceite de palma encima tiene un 40% menos de grasa saturada y la noar es un producto que para público adulto funciona bien porque es verdad que muchos cuanta gente prepara un bocadillo de nocilla para sus hijos ¿no? y rebaña el cuchillo o mete el dedo en el tarro ¿no? y la que hemos lanzado y la noar era una petición que teníamos y la verdad es que en público en gente más mayor a partir de 16 y hasta 100 años está funcionando bien porque es un sabor a chocolate más intenso y que en realidad está más rica dipeando palitos o fruta incluso y demás que preparando su bocadillo una manera diferente de tomar la nocilla Si hablamos de curiosidades si hablamos de secretos es verdad Javier que si pusiéramos en línea recta los más de 700 millones de vasos de nocilla que se han vendido en toda la historia podríamos dar la vuelta al mundo casi 5 veces Es verdad y yo cuando me lo dijeron no me lo creía y lo calculamos muchas veces pero es verdad si ponemos todos los vasos de nocilla puestos alrededor del mundo damos la vuelta a la tierra 5 veces Es verdad Javier como si fuera un interrogatorio como si fuera Es verdad que los fundadores de bueno de Dilia Futsch en 1972 cogieron el coche desde Barcelona y condujeron hasta Múnich para entregar directamente Colacao a los deportistas olímpicos Es verdad que los fundadores de la compañía y sus descendientes han trabajado mucho para que esto esté donde esté y se fueron ellos personalmente en coche para llevar producto hasta los Juegos Olímpicos Sí, sí es absolutamente cierto En 1972 eso sí que es un marketing directo No había aire acondicionado en los coches Ni teléfonos móviles Ni teléfonos móviles Ni teléfonos móviles Ni móviles Ni Google Maps Ni internet Nada de eso Sí, sí La familia es la familia como decían porque la canción de Colacao fue compuesta por la familia La familia Exactamente La canción de Colacao fue compuesta por la familia en un piano familiar en un encuentro de la familia se pusieron a componer y luego hicieron los arreglos y hasta que en realidad siempre ha sido de la familia Luego Manu Guish hizo una reinterpretación para ponerla al día hace tres o cuatro dos años o tres años y la verdad es que estamos muy contentos porque ha supuesto un reconectar un recuperar la canción de Colacao que es un bien yo creo yo no sé no sé si lo puedo decir yo porque soy parte pero es casi como un bien nacional pues ponerla al día porque sin duda le hacía falta pero también poderla seguir cantando pues es algo que nos parece bueno Con estos productos tan importantes que en España imagino que ustedes han lidiado con las copias con la mala fe de algunas empresas por eso es cierto que el envase de Colacao que es tan icónico que tiene ese color amarillo y rojo no se puede comercializar o sea los productos de cacao no pueden tener ese color amarillo y rojo Es tan característico de Colacao estos colores en el envase que las autoridades regulatorias de marcas y patentes nos reconocieron esa vamos a decir singularidad y es tan de Colacao que la regulación impide que otras marcas comercialicen cacaos con estos colores lo cual demuestra lo muy icónico que es realmente el envase de Colacao pues más de 75 años de historia de Idyllia y de todos los productos que nos han acompañado desde pequeños la cantidad de dinero que se han gastado ustedes en publicidad de Javier hombre la publicidad es una parte importante del éxito de los productos desde la canción del Colacao que fue el lanzamiento supuso el lanzamiento al estrellato del producto y lo que lo convirtió en verdaderamente masivo hasta hoy en día con con todo tipo de campañas de publicidad pues es la manera que tenemos las marcas de llegar a los consumidores y si efectivamente está en nuestra ADN el hacer una comunicación atractiva para todo el mundo y muy dentro de dentro de de todas las cosas que podemos hacer y en comunicación que no son pocas porque ya no es solo la televisión sino también es la radio internet y muchos otros soportes bueno pues tenemos alguna pregunta más Juan para nuestro invitado estrella para Javier Coromina director comercial de Ibilia Foods o sea la filla si yo quisiera preguntarle a Javier una pregunta yo siempre me he hecho y no he sabido contestar porque todos en casa tenemos un poquito de nocilla de colacao tal o cual lo abrimos lo usamos un poquito lo dejamos que tiempo tiene de caducidad más o menos el producto que tiempo tiene de caducidad nocilla por ejemplo a ver desde que nosotros la fabricamos dura más de un año el consumidor tiene y no varia el hecho de que lo haya abierto o no lo haya abierto la fecha de consumo preferente es la que marca en el envase entonces una vez lo abierto el límite está en lo que marca el envase no tiene que preocuparse por y no hace falta guardarla en la nevera porque hoy en día la fórmula es muy estable no tiene aceites muy nobles que hace que no se separen las grasas del cacao como les pasa a otras cremas lo cual el consumidor puede estar tranquilo que es la fecha de consumo es la que marca el envase independientemente de si lo ha abierto era un tema que yo tenía un poco dudoso pues espero haberle aclarado la muchísima gracias sí sí porque yo tenía teníamos el voto y decíamos y esto cuando caduca cuando no caduca porque a veces no encuentras la fecha de la oxidada porque se ha borrado porque no sé que lo que normalmente suele ocurrir que te borra la fecha y te dice y ahora cuando lo compramos hace tres meses ¿no valdrá? ¿no nos valdrá? no en general a ver no claro yo lo que tengo que decir es que hay que mirar la fecha de caducidad pero en general la nocilla tarda en caducar desde que la compramos no es una cosa de consumo preferente con fechas cortas vale muchísimas gracias nada Javier Colomina que antes he dicho director comercial y es director de comunicación nada que ver director de comunicación de Edilia muchísimas gracias por muchísimas gracias a vosotros por por interesaros por nuestra empresa un placer le enviamos un abrazo y le deseamos toda la suerte del camino muchas gracias Juan Martínez Gulliveria.com gracias y hasta mañana hasta mañana Gulliveria.com el portal de viajes socio y gastronomía más antiguo de España nos ha llevado hasta las entrañas de Edilia más de 75 años con todos nosotros con usted con usted con usted con usted con usted con todos claro Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio turismo y gastronomía más antiguo de España visítanos en www.gulliveria.com ¡Gulliveria.com 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 ¡Gulliveria.com